Sí, parece que sí. Bueno, pues en primer lugar daros la bienvenida a esta segunda edición del curso de intervenciones del Plan Estratégico de la PAC. Daros las gracias a todos y todas las personas que asisten al curso, especialmente a los y las ponentes, que seguro que nos van a dar una visión muy adecuada y profunda del contenido del Plan Estratégico de la PAC, que ha sido aprobado recientemente. También agradecer a todas las personas de la subdirección y al equipo de soporte de Alten, que es la plataforma, que han hecho posible la realización de este curso. Que, como sabéis, pues bueno, tenemos una limitación de conexiones. Es un esfuerzo muy importante, me consta, por parte de todas las entidades, administraciones y empresas que participáis en el curso a la hora de compartir salas. Nosotros en el ministro también lo estamos haciendo. De hecho, hay un salón de actos en el edificio de actos en el ministerio, en el que se están visualizando en estos momentos también el curso, con la intención de optimizar el uso de las conexiones. Y, bueno, comentaré brevemente el funcionamiento del curso, aunque bueno, ya se os ha ido avanzando en los distintos e-mails que habéis ido recibiendo. Se van a realizar una serie de ponencias y después de las ponencias se abrirá el turno de preguntas. Como somos mucha gente conectada a la plataforma, no es posible utilizar los micros. Entonces, todas las dudas, las sugerencias, todo lo que queráis indicar, por favor, hacer uso del chat, escribirlo en el chat. Y mi compañera Elvira Ventosa y yo haremos una recopilación de las preguntas. No obstante, todas las preguntas que queden sin responder, después de la realización de las ponencias y después de la resolución de dudas, pues habrá un canal adecuado para seguir realizando esas preguntas y que se realice la respuesta mediante un buzo. Dicho esto, ya disponéis del programa. Nosotros lo pondré aquí como documento en el chat y ya paso a dar la palabra a Ignacio Atance, que es el subdirector de Planificación de Políticas Agrarias. Cuando quieras, Nacho. Buenos días, Raquel. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve? Vale, perfecto. Veo que hay participantes que confinan por el chat. Sí, sí, se te oye, se te ve. Pues nada, esta primera, insistir, como ha dicho mi compañera Raquel, en daros la bienvenida al curso, agradeceros el nombre del Ministerio del Gran Interés. Entiendo que hay participantes, muchos, en el curso que habéis seguido con mucho detalle el largo proceso que nos ha llevado a la aprobación del plan estratégico, largo especialmente si ponemos el inicio en el momento en el que la comisión presentó la propuesta de reglamento, que fue en junio del 2018. Para todos ellos la buena noticia es que hemos llegado, el plan está aprobado, con lo cual este es el primer curso o las primeras sesiones formativas sobre algo que ya está aprobado. Por el contrario, para los que os incorporáis ahora al plan estratégico, la buena noticia es que incorporáis algo que ya no está en negociación y que tenemos un nivel de certidumbre muy elevado sobre el mismo. En la presentación, Raquel, no sé si se está compartiendo ya, por favor. ¿La 1? Voy a ello. Bueno, vale. Lo primero que, bueno, en mi intervención, mi primer objetivo es explicar cómo este plan estratégico deriva de un cambio en el reglamento. Es decir, todos los Estados miembros, los que habéis seguido el proceso, todos los participantes del curso, que conocéis el proceso, sabéis que el cambio con esta reforma de la PAC por parte de la Comisión Europea, la propuesta que hizo con su reglamento finalmente aprobado, es un cambio en el enfoque de la política agrícola común, pidiendo a los Estados miembros, pasamos a la siguiente, por favor, Raquel, que abordásemos qué necesidades observábamos en nuestro territorio para un conjunto de objetivos comunes en la Unión Europea. Vale, veo que las puedo pasar yo, Raquel, ya no te molesto más. Básicamente, la idea del reglamento es, me lo habéis oído algunos ya alguna vez, pongo unos objetivos sobre la mesa, estos nueve objetivos específicos más un objetivo transversal, que no son nada más que los tres pilares de la sostenibilidad económica, ambiental y social, desglosadas en objetivos, por ejemplo, para la ambiental, pues objetivos en torno al cambio climático, objetivos en torno a la gestión de los recursos naturales, objetivos en torno a la conservación y la biodiversidad. Estos son los objetivos que perseguimos con la política agrícola común en todos los Estados miembros de la Unión Europea. A cada Estado miembro, a través de los anexos del reglamento, le ponemos un presupuesto sobre la mesa, un presupuesto para medidas del primer pilar, un presupuesto para medidas del segundo pilar, en esta transparencia tratamos de explicar cómo ese presupuesto, que se negoció para el conjunto del periodo 21-27, pero que debido al retraso en la aprobación del reglamento de planes estratégicos, solo en los cinco años finales, 23-27, vamos a aplicar los Estados miembros a través de los planes estratégicos, por tanto, el enfoque es, estos son los objetivos, este es el presupuesto con el que cuentas, este es el tipo de intervenciones, el tipo de medidas, el tipo de ayudas que los Estados miembros podéis poner en marcha en vuestros territorios, el reglamento las clasifica en tres grandes grupos, ayudas directas, intervenciones sectoriales, intervenciones de desarrollo rural, si las desgranamos un poquito más, como está en esta diapositiva, tenemos por una parte ayudas desacopladas, es decir, las que no requieren un determinado tipo de producción, la ayuda básica para la renta, todo esto lo veremos con calma durante las diferentes sesiones del curso, pero ya no con carácter teórico, sino explicando en la práctica que se ha determinado en España y cuáles van a ser las condiciones para cobrar este tipo de ayudas, ayuda básica a la renta, el pago redistributivo, el pago complementario a los jóvenes, los, estamos aquí, perdonad, en esta diapositiva todavía con la jerga antigua de ecoesquemas, finalmente traducidos al castellano el reglamento como ecoregímenes, luego una serie de ayudas reservadas para determinados sectores, las ayudas asociadas a la producción, el pago específico al algodón y las intervenciones sectoriales, los programas sectoriales, que en España finalmente serán los que ya teníamos, frutas y hortalizas, la intervención sectorial del vino y la apicultura, y luego las medidas de desarrollo rural. Las medidas de desarrollo rural, porque para los que estéis familiarizados al periodo anterior, el menú de tipo de intervención es el tipo de cosas que podemos hacer con los fondos de desarrollo rural, sigue siendo muy similar al del periodo anterior. Por tanto, este es el enfoque del reglamento. Objetivos, presupuesto, intervenciones y el plan estratégico es un documento estratégico en el que se muestra esta nueva forma de aplicación. ¿Tengo que conseguir alcanzar unas necesidades o dar respuesta a unas necesidades que he identificado en esos objetivos, utilizando el presupuesto y el tipo de medidas que me han puesto y teniendo en cuenta que determinadas necesidades no tengo por qué responder a ellas con intervenciones del plan estratégico? Lo veremos al final de la mañana cuando hablemos de por qué hablamos de un paquete normativo de acompañamiento al plan estratégico. Si parte o gran parte de mis necesidades en materia de mejora en la gestión del uso de insumos las puedo conseguir a través de un enfoque regulatorio, como pueden ser los reales decretos en preparación de fertilización, o sea, de nutrición sostenible de suelos, o los reales decretos relacionados con los fitosanitarios, con los antibióticos, pues yo sé que esas necesidades se responderán por la vía regulatoria y no es necesario reservo ese dinero de intervenciones para otro tipo de intervenciones. Hasta aquí el enfoque para todos los Estados miembros. Ahora llegamos a, bueno, pues, ¿y qué hay respecto a todo esto en el plan estratégico nacional? Pues aunque a lo largo del curso lo iremos desgranando, en esta presentación inicial quería poner, pues, el resumen principal del tipo de intervenciones. Por una parte, en materia de ayudas directas vamos a tener un presupuesto anual medio, el presupuesto cambia ligeramente cada año durante este periodo de cinco años, de 23-27, de 4.828 millones de euros. Para recibir esas ayudas directas tenemos, se verá también en el curso, una serie de condicionantes. Los dos principales que quiero citar, cumplir con la figura de agricultor activos, es decir, las ayudas van dirigidas a agricultores activos, el segundo, cumplir con la condicionalidad. Una condicionalidad, todo esto lo llevamos a introducción, insisto en que se profundizará y que es conocido, una condicionalidad que llamamos reforzada, porque a los reinsitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que ya teníamos en el periodo pasado, se suman elementos procedentes del antiguo pago verde, del greening, es decir, las prácticas que antes daban pie a ese pago, ahora se incluyen en la condicionalidad, por tanto, se refuerza la línea de bases, es más exigente para la explotación, para el solicitante de ayudas lo que tiene que cumplir a cambio para acceder a los pagos por hectárea y además, a través del greening, pues se refuerza alguna de las normas, como veremos luego. ¿En qué consistirán las ayudas directas del plan estratégico de España? Ya no es, pues cada Estado miembro tiene unas decisiones, la Comisión Europea está publicando algunos documentos de síntesis, donde podemos ver dónde estamos, también adelanto, España al final es un país muy grande en términos agrarios, con mucho peso en la media de la Unión Europea en términos de la PAC, con agriculturas muy diversificadas, al final nuestro plan suele estar para casi todo en valores medios de la Unión Europea, en cuanto a los porcentajes que estoy citando o cuando veamos indicadores de resultados. Bueno, plan estratégico de España, finalmente ha decidido que el 61% del montante de ayudas directas se conceda a las ayudas directamente en apoyo a la renta de las explotaciones. 51% a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, un 10% a través del pago redistributivo. La ayuda básica a la renta se recibirá en todas las hectáreas, toda la superficie elegible con derechos de la explotación, mientras que el pago redistributivo se recibirá en las primeras hectáreas de esa superficie elegible. De esta manera, el pago redistributivo al recibirse en las primeras hectáreas supone un impulso, una ayuda extra más importante para las pequeñas y medianas explotaciones, donde esas primeras hectáreas representan o la totalidad o un porcentaje más importante de la superficie total de la explotación. Segundo gran componente de las ayudas directas, los ecoregímenes. España destinará a los ecoregímenes el 23% del importe de pagos directos. Eso significa, para la media del periodo 23-27, aproximadamente 1.110 millones de euros. Los ecoregímenes, el reglamento, es la gran novedad del reglamento, yo creo que prácticamente todos los que estéis unidos a la sesión lo sabéis. Es una herramienta nueva que pone el reglamento para tratar de responder desde la agricultura a retos medioambientales, suponen un pago adicional para las explotaciones que voluntariamente decían acogerse a ellos. Habrá sesiones dedicadas a los mismos, lo importante es ese carácter voluntario para la explotación, obligatorio para los Estados miembros, que tenemos la obligación de incorporarlos a nuestra planificación e incorporarlos con un presupuesto que el reglamento dice que el presupuesto mínimo debe ser el 25%. El reglamento establece también unos criterios de compensación para países que, en el segundo pilar, en las ayudas del GADER, dedicamos una mayor parte del presupuesto del segundo pilar a objetivos medioambientales de la mínima exigida por el reglamento, es el caso de España, no solamente de España, muchos de los Estados miembros que ya tienen planes aprobados no han llegado al 25% haciendo uso de estos descuentos que permite el reglamento de España. Eso hace que, finalmente, el importe de las ayudas directas dedicadas al corregimen será el 23%, que equivale a esos 1.110 millones de euros anuales. A continuación, para completar el 100%, tenemos las ayudas asociadas, las ayudas asociadas, el reglamento permite que se destinen hasta un 13% más un 2% adicional para el caso de cultivos proteicos. España ha programado ese 13% de ayudas asociadas más un 1% adicional para el caso de cultivos proteicos. Son ayudas que ya no se reciben con carácter generalizado en todos los sectores, sino en aquellos para los cuales se han programado estas intervenciones con ese montante. Y, por tanto, son ayudas que, a diferencia del apoyo a la renta de los ecosregímenes, sí exigen producción y sí exigen producción en determinados sectores. Finalmente, las ayudas directas se completan con un 2% destinado al pago adicional, al pago complementario a jóvenes. Esta es una cantidad que prácticamente es el doble de la del periodo anterior. Supondrán a 27 millones de euros al año. Y aquí, una de las grandes novedades del plan estratégico de España o de las grandes características diferenciales de nuestro plan con respecto a los planes que están siendo aprobados de otros países. En España, el pago complementario a los jóvenes tendrá una cuantía un 15% superior cuando la explotación que lo solicita tenga al frente como titular o como cotitular a una mujer. El reglamento de planes estratégicos por primera vez, y esto fue uno de los aspectos que en el momento en que se estaba negociando el reglamento, con más énfasis defendió España, incluye, dentro finalmente de lo específico 8, como necesidad el reducir cualquier posible brecha de género en la agricultura y en el medio rural. En España, en el diagnóstico realizado, realizado todas las necesidades identificadas se basan en un profundo diagnóstico, siguen estando en la página web del Ministerio esos documentos de diagnóstico. Muchos de los presentes en el curso habéis participado muy activamente en ese diagnóstico. Vimos cómo nuestro problema de relevo generacional es especialmente acusado en relación con las mujeres y la presencia de mujeres como titulares de explotaciones, especialmente pequeña, cuando hablamos de explotaciones que tienen titulares de menos de 40 años. Por eso, la Comisión consideró justificada esta propuesta de medida y, finalmente, el pago adicional para jóvenes en España tendrá un 15% más para el caso de mujeres. Bien, esto en cuanto a las medidas directas, en cuanto a las intervenciones sectoriales, pues al final, en España, en el plan estratégico, tal como lo hemos presupuestado, alcanzó una media de 582 millones de euros al año, con la particularidad de que seguimos con los programas anteriores y, dentro de esos programas, en términos presupuestarios, es diferente a la situación del vino o de la apicultura, que sí que tienen presupuestos fijos establecidos en el reglamento del presupuesto para la intervención de frutas y hortalizas, la intervención clásica a través de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas por las cuales se financian en los programas operativos y esa sigue siendo una intervención sin presupuesto limitado. El volumen final del presupuesto de esta intervención dependerá del número de organizaciones de productores que presenten programas operativos cada año y del volumen de estos programas operativos. Es decir, aunque tenemos, como es necesario en un documento como el plan estratégico, una previsión presupuestaria que hace que en el conjunto de estas tres nos vayamos a los 582 unidades de euros, la intervención en frutas y hortalizas sigue siendo una intervención abierta en la que el presupuesto podría ser mucho mayor si nuestras OPS, nuestras OPCHs, presentan programas operativos de más volumen del estimado o podría ser menor si el volumen cae. Por último, el tercer gran tipo de medidas que integran todos los planes estratégicos y estas cifras son las particulares del plan estratégico de España, las intervenciones de desarrollo rural. Aquí hablamos de un gasto público total de 1.762 millones de euros al año, el programado, de los cuales 1.080 corresponde al presupuesto del FEADER. Sabemos que cuando nos movemos ya en desarrollo rural, en el FEADER estamos ante una medida cofinanciada con los 1.762 incluyen también sobre los 1.080, añaden la cofinanciación nacional tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas. Principales medidas de las programadas en el Plan Estratégico Español en FEADER, medidas para inversiones, voy un poquito de más a menos, presupuestariamente, esos 1.762 millones de euros ¿en qué está previsto que nos los gastemos? Pues en primer lugar en inversiones, 740 millones de euros con la característica de que el 44... ...medidas agroambientales, 370 millones de euros donde están los 170 millones de euros anuales previstos para que la... Nacho, ¿me oyes? Sí, Raquel, que se estaba cortando, que repita desde... Si puedes repetir las últimas frases es que se ha cortado lo que lo has comentado. Vale, voy a repetir aunque he visto en el chat un mensaje de que se oía bien y que a lo mejor era tu conexión. Desde inversiones, dice Raúl, bueno, pues vuelvo desde inversiones, voy a ir, como van apareciendo los mensajes, voy leyendo los de reloj y si podéis ir confirmando si se oye bien o no... Ahora se tiene perfectamente. Gracias. Inversiones, como principal tipo de intervenciones en desarrollo rural, 740 millones de euros de los cuales el 44% tendrá fines ambientales. Presupuestariamente continuamos con las medidas agroambientales. Profundilizaremos en el curso, pero por supuesto quizá no he insistido en que cuando hablamos de corregímenes hablamos de compromisos voluntarios de los agricultores en materia de medio ambiente por encima de la condicionalidad, por encima de la línea de base, pero con carácter anual. Cuando hablamos de medidas agroambientales hablamos de compromisos con carácter plurianual, generalmente de 5 años y adaptados al territorio, por eso ya estamos moviéndonos en el ámbito del FEADER y las agroambientales son diferentes en una comunidad autónoma con respecto a otra. Estas agroambientales destinamos 370 millones de euros al año en el conjunto del PEPAC, de gasto público total, de los cuales 170 van para el apoyo a la agricultura ecológica. A continuación, 160 millones de euros al año irán para programas LIDER. El Plan Estratégico de España sigue haciendo mucho énfasis en LIDER, el reglamento obliga a que los planes dediquen al menos el 5% del dinero del FEADER a este tipo de intervenciones, a LIDER. En España seguimos con un presupuesto que dobla ese porcentaje mínimo obligatorio hasta alcanzar el 10% del presupuesto de FEADER. Tenemos 140 millones de euros al año en apoyo a explotaciones en zonas con limitaciones, como las zonas de montaña. 135 millones de euros al año para el establecimiento de jóvenes agricultores, para la primera instalación de jóvenes agricultores, que además tienen ese apoyo adicional en el primer pilar a través del pago conventario a jóvenes. Y por finalizar un poco los grandes componentes de gasto de desarrollo rural 70 millones de euros al año en materia de innovación, asesoramiento e información, un presupuesto que se ha incrementado de manera notable con respecto al periodo anterior. Continúo. Bueno, hemos visto lo que planteaba la reforma con el reglamento de los Estados miembros, el tipo de medidas, los titulares de las medidas, sobre todo el desglose presupuestario incluidas en el plan estratégico de España y qué se busca con el plan estratégico de España. Al final, el plan estratégico, el documento completo está colgado en la página web del Ministerio, el documento completo aprobado por la Comisión, muchos lo habréis manejado, seguramente yendo directamente al capítulo 5, donde se detallan los detalles de las diferentes intervenciones, o al capítulo 4, donde se establecen requisitos comunes como el agricultor activo, la condicionalidad, pero los planes empiezan por un capítulo 1, en el que cada Estado miembro tenemos que decir qué pretendemos con el plan, cuál es nuestra declaración estratégica, es la jerga del plan estratégico, pues en las siguientes diapositivas muestro lo que pretende el plan de España. El plan pretende mejorar en la redistribución de las ayudas, en la distribución de las ayudas, avanza en materia de rentas en la convergencia interna, no me detengo porque se hablará en sesiones específicas de este curso, pero son estudiando los grandes titulares del plan, la convergencia interna es uno de los grandes titulares del plan, el plan prevé alcanzar dentro de cada una de las regiones en las que se otorga la ayuda básica a la venta en España y la convergencia plena en 2029 pasando por un 85% de convergencia en 2026, incluye elementos de redistribución además como son el pago redistributivo que ya he explicado mínimamente antes y que volvemos a insistir en esta diapositiva y el uso de las herramientas de limitación de los pagos y de degresividad de reducciones progresivas de los pagos que permite el reglamento perdón de los pagos no de la ayuda básica a la renta que es finalmente la que permite el reglamento en España la ayuda básica a la renta para las explotaciones de más de 60 que tuvieran derecho por la superficie el número de derechos que presentan a recibir más de 60.000 euros se verá progresivamente limitada pero en esas limitaciones se tendrá en cuenta el empleo creado por las explotaciones los costes salariales directos o indirectos soportados por las explotaciones de tal manera que esos costes pueden ser descontados y lo que se reduce a partir de 60.000 euros o se limita a partir de 100.000 euros es el neto de la ayuda básica a la renta que debería recibir la explotación menos los costes laborales directos o indirectos soportados con la excepción de que aún deduciendo los costes laborales ninguna explotación podrá cobrar más de 200.000 euros al año de ayuda básica a la renta insisto en que todas estas limitaciones que estoy mencionando se refieren a la ayuda básica a la renta el plan busca un impacto económico busca fomentar la competitividad y la productividad de las explotaciones sabemos el peso que tiene la PAC en cuanto a garantizar la estabilidad de los ingresos lo hemos visto en años lamentablemente mucha volatilidad como nos están tocando vivir primero por la pandemia actualmente por la situación de crisis alimentaria derivada de la invasión en Rusia de Ucrania y ese papel que tiene la PAC queremos en la garantía de la estabilidad de los ingresos queremos que siga teniéndolo y por eso cuando veíamos antes el desglose de a que digamos las ayudas directas siga habiendo un componente muy fuerte ligado a la renta componente muy fuerte ligado a la renta que queremos que se complete con favorecer la mayor medida posible que las explotaciones también aumenten sus ingresos a través del mercado a través de las ayudas de desarrollo rural de las intervenciones sectoriales del impulso a la innovación del asesoramiento a la formación y en determinados sectores con unas necesidades especiales unas necesidades una situación más delicada que el resto de sectores a través de ese papel que juegan las ayudas sectoriales las ayudas asociadas mejor hacia la sostenibilidad y la calidad el plan busca también un impacto medioambiental teniendo en cuenta los criterios de clasificación de la contribución de las diferentes ayudas de los planes a los objetivos climáticos de la Unión Europea casi el 43% el 42,7% del gasto programado en el prepack español tiene esa contribución medioambiental y climática si sumamos la cantidad que he mencionado de ecoregímenes con la de agroambientales más algún otro compromiso como los pagos específicos en zonas naturales o en o a explotaciones con limitaciones derivadas de la directiva marco del agua vemos que cerca de 1.500 millones de euros anuales de pagos estarán ligados a compromisos medioambientales y climáticos voluntariamente adquiridos por encima de la condicionalidad por las explotaciones hay un incremento en el presupuesto de la agricultura ecológica y con todo ello se pretende contribuir a esa senda a esa dirección a esos objetivos que marcan la estrategia de la granja a la mesa y de la biodiversidad al final aquí está un poquito esa una diapositiva clásica la arquitectura medioambiental como la primera base es la condicionalidad y a continuación tenemos como línea ya voluntaria los ecosquedos temas y las medidas ambientales agroambientales y luego sin olvidar que la arquitectura ambiental no termina con esto sino que tenemos por ejemplo esas medidas de inversiones la innovación el asesoramiento a las explotaciones e incluso el contenido ambiental de las intervenciones sectoriales el programa de frutas y hereditas por primera vez tendrá que gastar un 15% de su presupuesto cada programa operativo en medidas ambientales y también tendrá que haber un gasto obligatorio en la intervención sectorial del vino por último y el plan busca también un impacto social hemos hablado ya del enfoque de género de tratar de reducir la brecha identificada entre mujeres y hombres en la titularidad de explotaciones en el tamaño de las explotaciones especialmente en el caso de las explotaciones de menos de 40 años tenemos tenemos un impulso a través de medidas de primer y de segundo pilar que ya he mencionado al reglo generacional se introduce obligatoriamente en el reglamento comunitario la condicional social que España aplicará desde 2024 por lo tanto en 2023 estaremos presentando propuestas de cómo aplicar esa condicional social y bueno pues creemos que como decía que ese diseño de la ayuda a la renta es un mecanismo de resiliencia y que también el impacto social y sobre el medio rural se ve reforzado por herramientas como el enfoque líder o las medidas de innovación hablamos de un logro institucional compartido España fue uno de los cinco primeros estados miembros que recibió el visto bueno por parte de la comisión europea en julio de este año para mandar la propuesta realizada finalmente fue el 31 de agosto cuando la comisión aprobó un primer paquete de siete planes estratégicos ahora mismo hay otros dos planes estratégicos ya presentados con propuestas revisadas y seguramente la semana que viene porque las noticias que nos llegan desde Bruselas son que el curso de estados miembros están recibiendo estas semanas estos días en torno al final de este mes de septiembre el visto bueno para presentar sus propuestas revisadas lo que desencadenará es el periodo de unas seis semanas que en el caso de España transcurrió entre el 15 de julio que presentamos la propuesta revisada y el 31 de agosto que recibimos la aprobación del plan por parte de la comisión europea con lo cual esperamos que el progreso de los planes se aprueben en torno a la segunda quincena de noviembre finalmente finalmente conclusión el sector agroalimentario el sistema agroalimentario es estratégico para España lo que pretendemos con el plan estratégico es contribuir a que lo pueda seguir siendo en los próximos años eso requiere cambios eso requiere transformaciones profundas que a través del plan queremos contribuir a que sean graduales para que podamos alcanzarlo podamos alcanzarlo con todas las explotaciones o con el grueso de explotaciones que están ahora están ahora mismo y poder seguir contando en el año 27 y más adelante con un sistema que sigue siendo estratégico para la economía española porque nos sigue proporcionando alimentos proporcionando una fuente de riqueza a través de la economía y de nuestras exportaciones pero con un grado de compromiso ambiental que nos permita asegurar que en el futuro podemos seguir teniendo las producciones activas bueno esto es en cuanto a lo que es el plan estratégico de España Raquel si no te importa dejamos de compartir la pantalla para terminar mi intervención insistir en que estamos ya con un plan aprobado desde el 31 de agosto situación en la que estamos siete estados miembros esto nos ha permitido que cuando este verano saliera una consulta pública el grueso de reales decretos que desarrollan estas intervenciones lo pudiéramos sacar con la certidumbre de que el contenido ya estaba validado por la comisión y que lo que poníamos en materia de condicionalidad o de corregímenes no iba a ser modificado fruto de continuar las negociaciones con la comisión europea creemos que eso nos da un nivel de certidumbre más elevado que el que puedan estar abordando con el que puedan estar abordando el 2023 otros estados que todavía no tienen el plan aprobado este plan no es inamovible a lo largo del periodo 23-27 el reglamento prevé la posibilidad de modificaciones anuales del plan y 2023 será la primera oportunidad para una modificación seguramente habrá que hacer pequeños ajustes en algunas intervenciones de FEADER no es fácil somos pues muchas 17 comunidades autónomas el ministerio también programa intervenciones del FEADER 44 tipos de intervenciones hay muchos ajustes que realizar y ahí tenemos la herramienta de las modificaciones modificaciones que a lo largo del 23-27 nos deberán también servir para corregir desviaciones que veamos entre qué pretendíamos con el plan a qué necesidades queríamos responder y qué estamos consiguiendo nos estamos acercando nos estamos alejando de responder esas necesidades están si seguimos enfrentándonos a las mismas necesidades o están cambiando todo eso que a lo largo de cinco años cambia mucho y más en la situación actual la herramienta de responder a esos cambios son las modificaciones del plan estratégico es el momento también por parte de todos los que estamos en el sector de difundir y divulgar el contenido del plan estratégico el ministerio está en esta labor este curso de formación que acabamos de empezar es una herramienta en materia de formación y difusión por eso estamos tan contentos con la acogida que ha tenido y estamos tan contentos con que como decía Raquel pues desde muchas instituciones desde muchas organizaciones os hayáis podido organizar para que el mayor número de técnicos que luego van a tener que dar formación directa a los agricultores puedan asistir a esta asesión a lo largo de estos cuatro años largos que pasaron desde el conocer la propuesta del reglamento hasta que hemos tenido una propuesta un plan aprobado muchas veces he empleado la expresión de que cuando vi el reglamento pensé que nadie dijo que fuera a ser fácil pero a lo largo de los años pensé que nadie tampoco pensó que fuera a ser tan complicado Brexit pandemia dificultades para cerrar el presupuesto comunitario cambios en el colegio de comisarios cambios en el parlamento aparición de nuevas demandas sin embargo conseguimos que el plan se aprobase y que el plan español sea uno de los primeros aprobados y sinceramente que nuestros agricultores cuenten a todo el desasosiego que sabemos que estamos en septiembre de 2022 por la inminencia de los cambios cuenten con un nivel de certidumbre superior al de otros estados miembros un primer año de aplicación de una reforma de la PAC en profundidad no todas las reformas de la PAC tienen la profundidad que ha tenido esta reforma siempre es complejo con lo cual nadie dice que vaya a ser fácil sabemos la complejidad a la que nos enfrentamos pero también sabemos que esa complejidad que hubiéramos tenido en cualquier año se acrecienta en la situación de coyuntura que tenemos pues si implantar los ecoregímenes es complicado implantarlos en un año en el que conviven explotaciones que se enfrentan a unos elevados precios de los productos agrarios como puedan ser los cereales que por un lado te inducen a intentar producir más siguiendo esas señales del mercado pero por otro lado tenemos escasez de inputs como los fertilizantes o precios muy elevados en los mismos y una situación de sequía hace todavía más complicado este primer año de implantación y hace que tengamos que ver con mucha cautela los resultados que nos vengan del primer año pero el mensaje es demos toda la información posible acompañemos en la mayor medida de nuestras posibilidades a los agricultores para que den ese paso al frente en materia de ecoregímenes que soliciten los ecoregímenes porque las prácticas son prácticas asequibles prácticas asumibles por las por las explotaciones difundamos por tanto este curso la página web del ministerio también la hemos actualizado recientemente vamos a ir subiendo material hace muy poco el viernes pasado difundíamos desde el FEGA una antita aclaratoria sobre los ecoregímenes las posibilidades de flexibilización que el propio modelo propuesto por España y aprobado por la Comisión del Plan Estratégico introduce vamos a tratar de generar más notas de este estilo documentos de respuesta a preguntas habituales nos están llegando muchas preguntas en breve iremos generando esos documentos de respuesta y los iremos actualizando con las preguntas que nos lleguen por ejemplo a través de las que formuleis en este curso y a través de las que se formulen no hace falta formularlas en directo a través del chat en este curso lo que no se le pueden ocurrir después y el Ministerio ha habilitado un buzón que ahora en el chat quedará reflejado y que durante la exponencia seguro que se va repitiendo que se llama consultaspac todo junto consultaspac arroba cega.es en consultaspac arroba cega.es se reciben todas las preguntas los diferentes técnicos del Ministerio en función del contenido de las preguntas las miran y esa será la fuente con la que alimentemos no expresión a respuesta individualizada a las consultas sino que con eso lo que queremos es alimentar esos documentos de preguntas y respuestas a preguntas habituales y que las próximas semanas se vayan enriquecidas esto es todo por mi parte no sé si quedan dos o tres minutos hasta ahí 45 45